Oiga, parece que usted anda con ganas de bailar, de cantar. Estoy feliz, estoy feliz, Marcelito. ¿Por qué se viene el Día de las Madres? ¿Qué me va a regalar? Ahí veo, ahí veo, ahí veo. ¿Qué es eso de que ahí veo? Ahí vemos. No, usted ya debería estar organizando una sorpresa para mí, su compañera madre excepcional. Todavía falta como casi 15 días, un par de semanas. Ya yo tengo bastante... Así son, así son. Pero bueno, yo siempre les voy a tener buenas noticias a nuestras queridas televidentes. Y se viene el Día de las Madres y les tenemos una sorpresa maravillosa. Porque se viene un gran concierto. Y les invitamos al primer concierto con un escenario 360 grados, en donde todos los asistentes tendrán contacto con los artistas. Imagínense. Qué bueno. Este viernes 29 de abril, en el Coliseo Jefferson Pérez, se presentan los Ángeles Negros. ¡Wow! Los Terrícolas. Silvana y Grupo Bodega, en un concierto especial dedicado para las mamitas. Los años dorados cantan a mamá. Y los puntos de venta son... El surtido. Está ubicado en la calle Antonio Borrero y Sucre, Inca Global Tours, Sector Estadio, Miguel Cordero y Daniel Palacios. En Gualaseo, Control Radio, y en Paute, en Pinta Más, de Pinta Casa. Y las pueden conseguir en línea por meet2go.com, en un evento realizado por P&G Productions. ¡Qué increíble, Dios mío! Me voy para allá, Dios mío. Me voy a festejar el concierto, a celebrar mi regalo que me da Marcelito, y me va a comprar la entrada, por supuesto, para que me vaya. Oiga, Los Ángeles Negros, son buenísimos los ángeles de Los Ángeles Negros, está el Grupo Bodega, Los Terrícolas, Silvana, mira tú, y sobre todo en un escenario 360 grados, que quiere decir que tú vas a tener la oportunidad de verlo en todo momento. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando tú compras tu entrada, a ti te toca verle la espalda o solamente el perfil a tu artista favorito. Los años dorados celebran a mamá. Me voy a autorregalar, me voy a autorregalar, pero bueno.